En esta oportunidad estamos en el área de forrajes, el ingeniero encargado es el ingeniero Limber Laura y lo que estamos haciendo es la siembra de avena y bicia. Bueno, en esta oportunidad estamos sembrando tres hectáreas de avena y bicia. Esto más que todo es para realizar el encilaje en las épocas de abril, mayo más o menos. Lo que debemos rescatar siempre de esto es que una vez que sembramos la avena y la bicia tiene que haber lluvias, ya que esto va a hacer que pueda emerger más rápido la semilla. Ahorita estamos aproximadamente con cuatro trabajadores. Lo que están haciendo ellos es bolear tanto la avena con la bicia, más o menos entre dos a tres horas es lo que tardamos. Lo que el tractor está haciendo ahora es una vez que ya hayamos sembrado la semilla, lo va a tapar, lo va a arrastrar. Una vez que lo tape, eso es para que muchas veces cuando la semilla está descubierta, pueden venir pájaros y se lo pueden llevar, ¿no? Entonces eso haría que ya no haya semilla en la tierra. En esta oportunidad le estamos haciendo la avena, más o menos tarda cuatro a cinco meses. Luego, una vez que ya tengamos la avena, lo que hacemos es tomar algunos datos, por ejemplo, el crecimiento. Más o menos el año pasado ha llegado a un metro cincuenta, un metro sesenta lo que es la avena, ¿no? Y ya está apto también para cortar. Otra parte que debemos ver es que debe estar en estado lechoso pastoso, ¿no? Para poderlo cortar. Esto ya se va directamente a lo que es la elaboración del ensilaje. La siembra de avena está secando, ¿no? Entonces nosotros dependemos netamente de la lluvia. La siembra de avena nosotros lo vamos a hacer en tres etapas. La primera siembra ya ha pasado de aquí a quince días, lo estamos haciendo ahora. Y luego vamos a dejar pasar un transcurso de quince días, lo cual vamos a volver a sembrar la avena. Esto es muy importante y nos ha dado buenos resultados el año pasado, ya que a la hora de cosechar no se cosecha siempre todo el mismo día. Entonces siempre vamos a cosechar lo que se ha sembrado más antes y así sucesivamente, ¿no? Mayormente cuando no llueve lo que nosotros hacemos es habilitar, ¿no? Un sistema de griego. En este caso tenemos tres hectáreas, lo cual sería un poco dificultoso. Por eso siempre hacemos esto, más o menos dejamos pasar una lluvia. Vemos que ya ha llovido, entonces lo que sembramos. Muchas veces la avena o la cebada en este caso suelen resistir más tiempo, más que todo la avena es un poco más resistente a que el suelo esté seco, ¿no? Y también en las leguminosas, ya sea la bicia o muchas veces la alfalfa, es lo que no aguantan a la sequía y lo que pasa es que la semilla empieza a reventar. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. Ahora también estamos poniendo lo que es fosfato. Esto también es como una forma de fertilizante. Antes de eso nosotros hacemos los previos cálculos, más o menos por hectárea cuánto de fosfato debe entrar. También lo que incorporamos es la urea. En este caso uno se ha incorporado ya que la urea se debe incorporar cuando el suelo está húmedo para que se puedan diluir, ¿no? Antes de la siembra lo que nosotros hacemos es un volteo de la tierra, luego se da una rastrada y una nivelada. ¿Esto para qué? Una vez que esté la avena ya lista para cosechar, va a venir la máquina directamente a lo que es cosechar y picar. Entonces si el terreno tal vez no está bien nivelado, esto puede cortar desde abajo y puede traer tierra juntamente con la avena. Por eso es que se realiza estas tres operaciones. Esta cosecha estamos estimando que sea más o menos en abril y lo que está destinado simplemente es para el encilaje. Este encilaje lo consume tanto los bovinos, camélidos y ovinos. Lo que debemos tomar en cuenta también es que nosotros estamos trabajando con semillas certificadas. Para saber esto si realmente da o no, lo que hacemos son pruebas de germinación antes de la siembra. Lo que podemos ver es que de 100 semillas, cuántas semillas realmente están germinando. Una vez que hagamos estas pruebas, recién nosotros vamos al terreno y hacemos lo que es la siembra. Bueno, después de la siembra nosotros esperamos las lluvias. Una vez que llega, aproximadamente una o dos semanas esperamos para ver si realmente ha emergido. Entonces si ha emergido, no tiene mucho cuidado esto. Tampoco tiene plagas ni enfermedades a lo que hemos visto a lo largo de los años. Entonces es un cultivo que realmente es rentable, que se puede acertar a sus animales. Lo que nosotros les recomendamos siempre es que nos han dado muy buenos resultados lo que es la siembra de avena juntamente con la bicia. Entonces les podemos recomendar que tal vez hagan esta conjugación de las dos semillas y también les podemos decir que aquí estamos abiertos a la estación para que nosotros les podamos tal vez dar una capacitación de cómo puedan sembrar ellos. Sabemos que ellos ya son expertos en sembrar, pero muchas veces esto depende mucho de la calidad de la semilla, también el fertilizante que los otros le ponen.